A gusto para Patricio. Adelante, Campeo. Patricio, Patricio, se trata de lo siguiente. Dime... ¿A la plástica hoy no ha reaccionado con todo lo que se le ha hecho? No, no ha reaccionado hasta el momento. Acá puedo hablar con el carnaval que viene en el lugar de realidad. Me dice que está defendida la moneda por 50 años en realidad. Los aproximadamente 40 o 50 carabineros se están retirando. Me dice el general Mendoza que él está procurando que se retiren antes de seguir revolviendo. El delcalde Navarra me dijo que el presidente anda con un fusil ametralladora el que tenía 30 tiros y que el último tiro se le iba a disparar en la cabeza. Es el ánimo que está hasta hace unos minutos atrás. Esas son novelas, no más te puedo que dispara ni una batida al goma. Conforme... El general Mendoza está en contacto con nosotros y está en contacto con el general Brady. Así que toda la cosa está bien coordinada. Conforme... Yo, así es para las dos, estoy a la hora de bombardeo. En consecuencia, hasta ahora las unidades tienen que despegarse más o menos dos cuadras de la moneda. Y seguía, una vez que se despegue, para iniciarse al asunto, el punto se dice bombardeo. O sea, hay que meterse prácticamente zanjones, donde sea, porque se puede pasar en la aviación y tocarle a las tropas nuevas. Llegó la escuela de infantería. La escuela de suboficiales. Con el comandante Canesa. Con el comandante Canesa y la... La artillería del Palma. Más los blindados. Los carabineros se retiraron de la moneda. Los vimos salir de la moneda. Mendoza controla los carabineros. Correcto, Mendoza controla los carabineros. Me dijo que la Dirección General de Carabineros al edificio lo tienen neutralizado y lo van a dejar para el último. No ha habido ninguna reacción, no han disparado nada desde el edificio. Conforme, por supuesto, por supuesto, Patricio. A las 11.00 de la mañana hay que atacar la moneda, porque este gallo no se va a entregar. Se está atacando ya, se lo está rodeando y atacando con bastante ímpetu. Así que yo creo que pronto van a poder tomarla. Conforme, se iba a llevar el avión y se lo está haciendo. Estirmo. Nego la posibilidad de avión. ¿La negó? Y no al decano militar que los comandantes del jefe concurrieron a la moneda. No, que él concurra al Ministerio de Defensa. ¡Gracias!